FATIMA TOSAR Y de Senegal, así de Cuba, antes de todo, queremos expresar a Cuba y su pueblo nuestro indefectible apoyo contra el bloqueo hacia Cuba que dura más de 60 años. Que viva Cuba, que viva Fidel Castro, que viva Miguel Díaz Canel, que vivan los pueblos de Senegal y de Cuba. Que viva Cuba, que viva Cuba, que viva Cuba. Que viva Cuba, que viva Cuba. Que viva Cuba, que viva Cuba.